Bueno, estamos con don Mario, concejal de la comuna de Pelarco. Don Mario, ¿qué le ha parecido esta actividad? Bueno, es una actividad que habían programado tiempo atrás con la Unión Comunal y con el CEDEMI de Gobierno. Estuvo hace como 15 días acá para traer a la gente del gobierno en terreno, que se trata de una oferta pública que viene a presentar creo que el día 13 de agosto. Bien anunciarla con todos los servicios acá en la plaza de Pelarco. Además con una actividad en los colegios, donde va la gendarmería, va el regimiento, en este caso el cuartel de reclutamiento, a la charla sobre el reclutamiento de los jóvenes. Un montón de actividades que van a venir a participar. Además que también va a venir hoy día este el CEDEMI para explicarle a la comunidad lo que es la reforma tributaria y lo que es la reforma internacional y darle a conocer a toda la comunidad de la mejor manera posible para que la vayamos nosotros como personas dirigentes y las concejales, alcaldes, podamos ir replicando en la comunidad para explicarla cuando nos hagan las preguntas. Porque la verdad es que la reforma educacional, la reforma tributaria la entiende muy poca gente. Eso es hoy día lo que se va a explicar y lo que ha venido a hacer la gente de la gobernación. Pudimos conversar con algunos dirigentes de la comuna y nos decían que estaban muy contentos y agradecidos porque pensaban ellos que la capacitación era importante. No solamente una vez sino que constantemente. Claro, es que además también se les entregó una capacitación por parte del municipio. El secretario municipal les entregó sobre lo que es las organizaciones y la vigencia. Porque la organización no es tan vigente solamente por el hecho de estar, de reunirse. Tienen que reunir algunos requisitos que les exige la 19.418, que es la ley de organizaciones comunitarias, y la 20.500, que es la ley nueva, en la que, entre otras cosas, se les exige entregar cuentas al municipio todos los años de los ingresos y egresos de la organización. Y en eso y otra parte el municipio lo ha capacitado hoy día en la mañana para que no tengan problemas a futuro con sus condiciones y con los manejos económicos al interior de la organización. Que normalmente, como usted sabe, es lo que empieza a traer problemas del interior de la organización. Cuando los manejos económicos no son claros, empiezan los cuestionamientos. Y entonces, en eso se les ha capacitado también hoy día en la mañana. Don Sebastián Gaete ha sido el encargado de capacitarlo. Una buena actividad, completísima información entregada a los dirigentes. Así que esperamos ahora que ellos puedan replicar dentro de sus bases. Así es. Ahora nos queda un break y vamos con el Ceremi de Gobierno, que nos va a entregar toda la información sobre la reforma tributaria en esta segunda etapa. Muchas gracias, don. Muchas gracias a usted. Hasta luego. ¡Gracias!